En Colombia, según el Ministerio de las TIC, hay 42 mil teletrabajadores, de ellos 5 mil en Medellín. Aunque la cifra ha aumentado en los últimos años, el avance del país en esa modalidad de empleo aún es lento. Para tratar de darle celeridad a ese asunto, hoy el Ministerio de las TIC y el alcalde de Medellín firmaron un convenio para implementar un plan maestro en teletrabajo. Hay que hacer un cambio cultural también para que la gente teletrabaje, para que al empleado no se le mida por el número de horas que está en una silla calentándola, sino por su productividad, por sus resultados. Las empresas que hacen eso son más productivas. Tenemos estudios en los cuales muestran que los teletrabajadores son más felices y más productivos. La meta del gobierno para 2018 es que el país tenga 120 mil personas trabajando desde sus casas. Para lograrlo, en la actualidad, existen 185 entidades públicas y privadas que han firmado los pactos por el teletrabajo. Hoy una ciudad como Medellín no tiene nada que invitarle a Londres o Nueva York en materia de tecnología, los teletrabajadores ya tienen disponible la tecnología adecuada para poder trabajar desde sus casas. De acuerdo al Ministerio de las TIC, en Medellín se estima que solo el 7% de las empresas ha adoptado el teletrabajo para algunos cargos.